Y elegiría Y elegiría Hay cosquero santo Hay cosquero santo Canto a lo bravo Hay cosquero santo Hay cosquero santo Hay cosquero santo Hay cosquero santo Canto a lo bravo Hay cosquero santo Hay cosquero santo Canto a lo bravo Amuxiu on the dance floor Y elegarte a musqueta en tau ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!